Bienvenidos a nuestro canal, una boda contra la demagogia Y hoy vamos a comentar el tema de que la incidencia nos comunican en todos los medios de comunicación Que está disparada, totalmente disparada, como yo ya predije Y sabéis, los que seguís este canal hace unos... hace meses, o sea En este canal os hemos ido... bueno, os he ido prediciendo No por ser muy inteligente, sino porque es que es de sentido común, ¿no? Y es fácil saber que para Navidad nos tocaba... que nos tocaran las narices, ¿no? Bueno, mismo he predicho que... bueno, pues que Pablo Iglesias se iba a dimitir Como os he predicho que el estado de alarma era inconstitucional O que las sanciones eran nulas, bueno, da exactamente igual, ¿no? Os he ido avisando de lo que iba pasando o lo que iba a pasar Bueno, y os avisé de que para Navidades íbamos a estar con incidencia altísima Y para después de Navidad tocaban más medidas restrictivas de derechos Y libertades, ¿el problema cuál es? Que resulta que nuestros líderes políticos no toman la medida que sería la óptima Que es dimitir, porque si resulta que, según nos dicen, se dispara Se dispara la incidencia acumulada o todo va fatal En lugar de arremeter contra nuestros derechos y libertades Lo lógico es que ellos dimitan, porque lo han hecho mal Lo han hecho mal Han tomado decisiones incorrectas Totalmente incorrectas Me da exactamente igual, porque lo veo... se dispara No, en Valencia, Simo Puig se dispara En Galicia, Feijó se dispara Me da exactamente igual En Araú... es que me da exactamente igual Aquí, donde vivo yo, el País Vasco Urcullu se dispara La incidencia acumulada, según dicen Entonces, ¿y la culpa? ¿De quién es? ¿Nuestra? No, 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 no Lo que había que hacer es que dimitieran ya Todos aquellos que no hubieran conseguido Con sus medidas, bueno, tan acertadas Que esa incidencia que nos dicen que existe Y os digo que os paséis por Telegram, mi canal de Telegram Porque mi canal de Telegram es donde doy una información brutal Pasaos, por favor Entonces, todos estos políticos que nos rigen Deberían dimitir en bloque En cuanto nos están diciendo Es que ha subido la incidencia Pues dimite, la culpa es tuya Tú estás... eres tú el que estás dirigiendo este barco Pues si dirigen este barco y este barco va mal Dimite y deja que otras personas con otras ideas Dirijan el barco No, 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 no La culpa es nuestra, de los marineros Los marineros somos los culpables de que este barco no vaya bien En lugar de decir que el capitán, eh Me da exactamente igual Sea el culpable Y con Pedro Sánchez ya no digo nada Porque se ha lavado las manos como Poncio Pilato Y lo ha dicho No, yo le dejo todo para las comunidades autónomas Porque yo ya no quiero saber absolutamente nada De nada, de nada Y me lavo las manos Eso sí, me voy a la palma para decir que estoy allí Y poner el careto Eso sí, wow Para eso le va fenomenal Pero para tomar decisiones Para un país Ni una sola decisión Porque en cuanto ha visto Que esto era complicado Ha dicho ¡Buah! Me lavo las manos Esto para los de las comunidades autónomas Para los presidentes de las comunidades autónomas Presidentes los cuales Ahora se está viendo Obviamente Que han tomado decisiones incorrectas Por tanto Ahora mismo El problema Dicen que está Incidencia Acumulada Muy alta Entonces la culpa será de alguien O sea, la culpa no será nuestra ¿No? Porque nosotros hemos estado haciendo Lo que nos han mandado ¿Eh? La culpa será De aquellos que nos están mandando Que son unos incompetentes Incompetentes ¿Por qué? Porque el sistema político Es absurdo Es decir Que te mandan los más tontos de la clase Los más tontos de la clase Y me da igual La comunidad autónoma que tú quieras elegir O la persona que se postule Como presidente del gobierno Es un sistema en el cual Los más tontos Son los que dirigen Y entonces Todo tiene que ir mal No hay Es que no tiene más No tiene más explicación Es que tú coges un transatlántico Y se lo das a un chimpancé Y lo tiene que dirigir el chimpancé Y el chimpancé ¿Qué quieres que haga un chimpancé? Cualquiera de ellos son chimpancés ¿Qué haces con un chimpancé A los mandos De un transatlántico? Pues bueno Pues que lo estrelle Es natural O sea Es natural Y luego Sin embargo la culpa es de nosotros De los marineros O de los tripulantes La culpa es de nosotros De los demás Pero claro El chimpancé es el líder En nuestra sociedad Porque hemos creado un sistema En el cual Pues bueno Los que mandan Son aquellos Que en realidad No tienen ningún tipo de mérito Y capacidad Sino que simplemente son personas Que en un partido político Han trepado Lo más alto que han podido Lamiendo la parte baja De la espalda De otras personas Y entonces Bueno Pues han llegado a Esas cotas de poder Sin saber de nada Sin ser inteligentes Sin nada De nada De nada O sea Son personas Que no tienen ningún tipo de mérito Ni capacidad Ni saben de nada Unidos al canal Compañeros Os unís Con eso podréis Apoyar Si queréis Pasad por Telegram Os insisto Porque creo que sería interesante Ahí puedo daros un poco más de información Y bueno Pues nada Suscribíos Si no estéis suscritos Y dadle a la campanita Si estáis Y ya os digo Que tenemos el sistema De gobierno Más absurdo Que puede existir Poner a los chimpancés A los mandos De un trasatlántico Y así es como vivimos